Tu pedido de siempre, café pero porfa Muy corto de leche y meses de memoria El cumple de tu perro Y que tu mal humor lo sacas de tu abuelo También sé que tú nunca pides perdón Que prefieres perderme a darme la razón Y que no me has mirado nunca como a ella Que yo era una fan y que tú eras la estrella Y yo te tenía en un pedestal Pero a ti siempre te vio igual Porque tú eras la estrella y yo solo una fan Porque tú eras mi todo y yo solo una más Porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás Porque yo era una opción y tú mi prioridad Porque tú eras mi estrella y yo solo tu fan Porque tú eras mi todo y yo solo una más Porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Y aún así aún me acuerdo 2016 de reírme de ti Cuando hablabas inglés de pelearnos y odiarnos y amarnos Después del te quiero a las doce al cumplir un mes Y me sigo acordando de qué equipo eres Y siempre que juegan enciendo la tele Y eso que el fútbol nunca me ha gustado Ya ves otra manía que aún no me he quitado Yo te tenía en un pedestal Pero a ti siempre te vio igual Porque tú eras la estrella y yo solo una fan Porque tú eras mi todo y yo solo una más Porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás Porque yo era una opción y tú mi prioridad Porque tú eras la estrella y yo solo una fan Porque tú eras mi todo y yo solo una más Porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Que yo solo era tu fan Y ve y cuéntale a la gente que yo estaba obsesionada Que nunca te guste y que tú y yo nunca fuimos nada Que estaba equivocada Que yo solo era una más Y ve y cuéntale a la gente que nunca me hiciste caso Que no estábamos juntos Que nunca lo hemos estado Que están equivocados Que yo solo era una fan Porque tú eras la estrella y yo Yo era una fan Porque tú eras mi todo Y yo era una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Café pero porfa Muy corto de leche Y me sé de memoria el cumple de tu perro Y que tu mal humor lo sacas de tu abuelo También sé que tú nunca pides perdón Que prefieres perderme a darme la razón Y que no me has mirado nunca como a ella Que yo era una fan Y que tú eras la estrella Y yo te tenía en un pedestal Pero a ti siempre te dio igual Porque tú eras la estrella y yo solo una fan Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque yo era una opción Y tú mi prioridad Porque tú eras mi estrella Y yo solo tu fan Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Y aún así aún me acuerdo 2016 de reírme de ti Cuando hablabas inglés De pelearnos y odiarnos y amarnos Después del te quiero a las doce Al cumplir un mes Y me sigo acordando De qué equipo eres Y siempre que juegan Te entiendo la tele Y eso que el fútbol nunca me ha gustado Ya ves otra manía Que aún no me he quitado Y yo te tenía en un pedestal Pero a ti siempre te dio igual Porque tú eras la estrella Y yo solo una fan Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque yo era una opción Y tú mi prioridad Porque tú eras la estrella Y yo solo una fan Porque tú eras mi todo Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Que yo solo era tu fan Y ve y cuéntale a la gente Que yo estaba obsesionada Que nunca te guste Que tú y yo nunca fuimos nada Que estaba equivocada Que yo solo era una más Y ve y cuéntale a la gente Que nunca me hiciste caso Que no estábamos juntos Que nunca lo hemos estado Que están equivocados Que yo solo era una fan Porque tú eras la estrella Y yo, yo era una fan Porque tú eras mi todo Y yo era una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan De tu pedido de siempre Café, pero porfa Muy corto de leche Y me sé de memoria El cumple de tu perro Y que tu mal humor Lo sacas de tu abuelo También sé que tú Nunca pides perdón Que prefieres perderme A darme la razón Y que no me has mirado Nunca como a ella Que yo era una fan Y que tú eras la estrella Y yo te tenía En un pedestal Pero a ti Siempre te vio igual Porque tú eras la estrella Y yo solo una fan Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque yo era una opción Y tú mi prioridad Porque tú eras mi estrella Y yo solo tu fan Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tú Y aún así aún me acuerdo 2016 de reírme de ti Cuando hablabas inglés De pelearnos Y odiarnos Y amarnos Después del te quiero A las doce Al cumplir un mes Y me sigo acordando De qué equipo eres Y siempre que juegan Te entiendo la tele Y eso que el fútbol Nunca me ha gustado Ya ves Otra manía Que aún no me he quitado Y yo te tenía En un pedestal Pero a ti Siempre te vio igual Porque tú eras la estrella Y yo solo una fan Porque tú eras mi todo Y yo solo una fan I could be alone with you Hey I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you With you Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in Don't wanna look back Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in You know what you are to me You know what you are to me I could be alone with you I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you ¡Gracias! 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 un mes y me sigo acordando de que equipo eres y siempre que juegan enciendo la tele y eso que el fútbol nunca me ha gustado ya ves otra manía que aún no me he quitado yo te tenía en un pedestal pero a ti siempre te dio igual porque tu eras la estrella y yo solo una más porque tu eras mi todo yo solo una más porque tu ibas corriendo y yo me quedé atrás porque yo era una opción y tú mi prioridad Tell me why, tell me why, tell me why Tell me why, you don't feel the same, you change on me, I'm tired of your games, monopoly, her heart is my estate, I'm tired of me, her thoughts are in my space Another love song, oh wow, he's so cliché Don't rap about the bullshit, no hoes get free play I love that girl so much without my body feeling empty Not another song on earth that could ever tempt me Baby can you see the envy, I see Cupid in her eyes Aiming pull back she ain't missing Stuck on her angelic kissing Don't start shopping, I swear you brighten up Volcano girl, you make my heart erupt Burn, 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 burn hearts up in the fire Learn, learn, learn that every girl's a liar Turn, turn, turn all humans to vampires Earn, 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 immortality just fires Tell me why, tell me why, you don't feel the same, you change on me, I'm tired of your games, monopoly, her heart is my estate, I'm tired of me, her thoughts are in my space In my space, baby get away Won't touch a female, I can't catch a case Little one at home everyday to go and face They say life's a race, see the bag and I chase Dreaming of you, but I want your reality Another witch doctor, incantations haunting me My life's a idol, baby come and honor me My fans, my children, follow me, I'm fathering Everything is changing now Heart drops when I see your face down I see no movement, hear no sound Red on her dress, she spoiled her gown Tell me why, you don't feel the same, you change on me I'm tired of your games, monopoly Her heart is my estate, I'm tired of me Her thoughts are in my space I'm sorry I'm tired of me Porque you were the star Y yo solo un fan Porque you're myeuw Y yo solo una más Porque you were都是 myyour Y yo solo una más Oh, que yo solo era tu pan